El bimonetarismo, Miley, acá me hizo la cuenta, dolariza. A mí me parece que el bimonetarismo es más inteligente que la dolarización. Yo creo en el bimonetarismo, creo que tenemos que dejar circular las dos monedas. Si usted abre el cepo, por ejemplo, el caso del bimonetarismo, bueno, ¿sabes lo que va a haber? Va a haber un cambio de portafolio violento desde los pesos hacia los dólares, el tipo de cambio se va a ir a las nubes, la inflación va a ir a las nubes, y usted va a ver que solamente va a ir bien a los argentinos que están vinculados al dólar, que son 20%, y al 80% de los argentinos le va a ir muy mal. Esa es la solución bimonetaria, o sea, una hiper.